Sincronía es como una colaboración con el destino. Todo eso será habitual cuando el ego deje de ser el motor de tu vida. Empiezas a reconocer que existe una inteligencia organizadora y poderosa que está en todas las cosas que trabaja contigo y para ti y que se manifiesta por el simple hecho de estar conectado a tu fuente. El destino que te parecía impuesto por algo exterior a tu persona deja de ser el motor básico y vital. Estás conectado a la fuente. Es casi como si esa inteligencia organizadora y divina, Dios, Tao o como quieras llamarla, es casi como si te dijera que toques la música que has venido a tocar y que ella te ayudará a superar cualquier lucha o dificultad que se interponga. Ya no será una lucha porque la fuente te apoya.